No manches, es verdad que estamos aquí en el aeropuerto. Hola Matías, es verdad que este es el famoso Jorge. Oh, Giselle, dile adiós. ¿Quién es? ¿Las maletas? Es que estamos viendo a Jorge en el aeropuerto. Qué estúpides. Fírmalo, es un video. Ey, mándales un besito a Don Rocío y Andrea. Hola, bueno, yo soy Jorge y les mando un besote a Rocío y a Andrea. Awww.